muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el cual vamos a ver una guía de cómo pasarse a bits o al menos intentarlo porque hemos empezado mal y estoy aquí con mi compañero de guild ale saluda hola no sé si se le oye la verdad así que a lo mejor no se le oye y bueno aunque este nivel me lo puedo pasar yo solo aquí el hijo mío de ale no puede así que le estoy ayudando yo a pasárselo y porque el fen acaba de empezar tirando una esto empieza muy mal vale chicos bueno la estrategia para decirlo así rápidamente ahora que ya está con esto más tranquilo tetis darcelia como se estaba dul y da y fern pero podéis utilizar en vez de a tetis dio tetis abadol podéis utilizar a lo diré y me voy a morir a rem eso aquí está mi compañero sacando a rem lo que pasa es que para mi gusto badoo es mejor aunque rem tenga o sea porque rey no aguanta tanto y no hace que aguante tanto la el equipo como hace badoo la verdad así que eso para mí lo mejor es que llevéis a badoo antes que rey pero podéis probarlo también con rey también hay otra otra un tipo de equipo que es llevar a norm a h a tetis y a sirpa pero vamos es incluso más difícil de llevar a rem así que ni siquiera lo recomiendo pero bueno la estrategia es cual es básicamente llevar un diva en roperial como mínimo o dos en el en el badoo y básicamente cada vez que utilice el art el bits tirar un roperial al tesis para que aguante porque si no se muere o lo visto ya se muere mientras tanto darcelia carga su en simple y entonces luego empieza ya a hacer truart se da truart para tener el máximo argent posible después el badol espamea art a muerte sólo tiene que estar mirar art excepto cuando está en el break en el break tiene que utilizar un truart para matar a aristela porque si no aristela va a sanar a todo el equipo y se va a ir toda la mierda así que tened cuidado con eso que aristela no sé no no sane todo y luego el fen lo que tiene que estar haciendo es intercambiando entre art y art truart pero para que tetis tenga lo más rápido posible sus equipos yo por ejemplo tetis le llevo con el lato y zanagui antes se la llevaba con la tru eskeria pero ahora que tengo la estana y le pongo la estana y para tener más rápidamente la dama y el el roberia como veis aquí la aristela ya está a punto de morir así que ya aquí en el break la vamos a terminar de matar entonces ha venido súper bien porque no se no ha sanado a bits dos veces como antes en otro traje hemos tenido que la sana dos veces y bueno la estrategia es básicamente eso de hacer que tetis se defienda una y otra vez en viz va a tener va a aumentar su daño cada vez que le baje su vida y cuando no está en break le vais a hacer menos daño con el con el art vale esta pelea suele durar unos cinco minutos o así así que va a ser un vídeo medianamente largo si es que me lo paso a la primera que hay muchas veces el rng es crucial en esta pelea pero bueno yo creo que ya lo tengo más que visto esta pelea hay que tener cuidado también veis ahí con el magia de la de tetis porque si no a lo mejor estás en medio de un art de bits y te te folla te reventa qué más decir bits revive dos veces o sea tú le bajas esta primera barra de vida y luego vuelve a salirle esa barra de vida con la mitad vale y por aquí justamente por donde está ahora mismo y cuando llega y llega a otro personaje que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el personaje y la ayuda y le mete penetración a bits además de darle mucho más daño así que hay que tener mucho cuidado en la segunda fase que más bar cuanto menos vida tenga más rápido va a generar su su barra de arte así que también hay que tener cuidado y bueno no tiene nada más mucha suerte básicamente utilizar a los objetos el break canon por ejemplo lo utilizáis para el break para hacer más daño durante el break y ahí bajaré la vida lo máximo posible y ya está y básicamente que él el tetis se defienda y que aguante por lo que más quiera porque si tetis muere ya te digo yo que los demás están muertos y bueno ya está el fen lo bueno es que con su pasiva va a ir sanando tanto a tetis y a tetis como a badoula así que no hay problema por no llevar ningún objeto de curación y bueno pues ya estamos aquí llegando ya prácticamente a la segunda fase voy a tener aquí un de éste a ver espero que se esté grabando sería muy gracioso que no estuviera grabándose vale si imagina y bueno cuéntate algo vale aunque no sé no sé si imaginas que luego no se me escuche y estás aquí tú sí estoy hablando solo me dicen este tío está loco y está loco no tiene amigos en verdad la verdad ya digo lo mejor es llevar dos referían tanto en badul como en fe y que si he dicho badul y fe no badul y tetis pero no por si tetis no tiene vale ahora veis como la revivió lo que va diciendo que por si no tiene tetis el erial que se lo tire el padul porque ya digo yo que si no tienes el erial te vas a morir y veis aquí tiene ya la penetración tiene daño un protege de crítico verdad ya que está el otro personaje que es kurt que ahí está el nombre y cuando hasta que lo matemos va a seguir teniendo la penetración tiene que tener cuidado y yo vale aquí esto es un problema porque tiene el lasting de ice pero creo que con mí tú al mar de comentar sin ir a este lo aguanto no hay problema y necesito que el fen empiece a tirar arts si no quiero morirme por cierto recomiendo que si estáis farmeando esto pongáis la manzanita para que tengáis que porque la manzana no sé si sabéis lo que hace y es que duplica lo que está lo que hayas obtenido de de premio y entonces te va a dar el doble de bits te va a dar en vez de uno te va a dar dos lo cual viene muy bien porque en vez de hacerte lo ves tienes que subirlo al 140 te lo dan a 5 a 10 te lo dan a 5 no creo que era 5 si bueno pero al pasártelo la primera vez también te regalan una copia entonces empiezan con 10 no pues entonces son 13 veces pues entonces 13 entre 10 pues son 130 entre 10 son 13 veces y en vez de 13 veces en vez de hacértelo 26 veces pues te lo haces en 13 veces si utilizas la verdad porque es un coñazo es una pelea larga por cierto tenía que decir que en esta pelea aunque le hagáis poquito daño hay que darse un poquito de vidilla porque si llegáis a los 10 minutos hace un nuke y mata a todo el mundo lo cual es muy gracioso es gracioso si haber estado 10 minutos luchando contra el bicho este para que te mate es tipo ignis si si para que de repente diga mmm bueno me habéis hecho lo habéis hecho bien vale no habéis hecho mal así que hora de correr vale de momento va perfectamente no veo ningún problema con el break no lo vamos a matar pero lo vamos a dejar muy corto vale truart truart el mundo y no creo que lo matemos lo dejaremos por la idea y sí col yo he tirado el roberial porque pensaba que no le hacía y ser el fin pero no este ojo ojo nada ya está muerto nada yo lo he dicho lo dejaba por la y si no lo he dicho lo he pensado si lo has dicho lo has dicho y tres dos uno y muerto tres dos uno y y veis aquí a mí me ha dado un drop pues entonces si llevase la manzana en vez de uno me van a dar dos pero claro como ya lo tengo a 140 y yo estoy haciendo esto por el señorito este pues que más le vale darme la suerte de benito sí sí como veis me dais la de esta de uno y bueno se ha pasado nosotros vamos a seguir farmeando así que voy a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido este vídeo lo he decidido grabar así de la nada porque no tenía ni pensado grabarlo pero bueno dale a listo dale y mientras empezamos la siguiente partida muchas gracias por verme si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros si no estáis suscritos y bueno espero que os sirva la guía nos vemos en el próximo vídeo adiós